Señores, en esta ocasión vuelvo a hacer un video de Levanista, aquí aclarando todo, esto fue lo que sucedió. Una persona en el video anterior me había contactado y me había dicho de que el tipo tenía problemas mentales y varias versiones. Según esa versión yo hice el primer video, pero ya investigando y gracias al comentario que me dejo aquí un fiel seguidor de esta plataforma, gracias por el apoyo a todos ustedes, Miguelito King, que siempre está pendiente, voy a estar saludando todo lo que me viven comentando desde los tiempos de atrás, señores, fieles seguidores. Gracias a todo esto, escudriñé todo y ya tengo la verdad, lo que realmente sucedió, lamentablemente. Ese señor, según tengo información de allá, de los vecinos de donde reside, es un hombre serio, un hombre trabajador. Un hombre que vivía metido en su taller trabajando, Levanista, ¿no? Entonces, estos dos tarjalanes que él eliminó, los primeros que él se llevó, lo tenían en zozobra. Cada vez que ellos le daban la gana, se fumaban un tabaquito e iban a robarle la madera al tipo allá al taller. El hombre va a la policía a quejarse, mira, estoy cansado, me están robando la madera cada rato, vayan, por favor, ayúdenme. Y los policías, nada que ver, como siempre. No es raro. Entonces, el hombre se cansó de pedir ayuda. ¿Qué hizo el hombre? Se llenó de valor, se armó con un fusil y lo estaba esperando. Cuando el hombre le entra a tiro a esos dos tarjalanes que lo deja tirado ahí en el pavimento. No puedo colocarle las imágenes, lamentablemente. Entonces, ahí es que vienen, ahí sí vienen los tarjalanes de la policía, Sara. Ahí viene la policía de una vez. Entonces, el hombre se atrincheró. No sé si fue en su negocio, un colmadito, hay una confusión, me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Él se atrincheró en el local. Entonces, el local es... Si ustedes ven el video, vuelvo y reitero, no puedo colocar porque ahí se ven muchas cosas fuertes y no puedo. Es una puerta pequeña, ¿no? Entonces, todo el policía que entraba a buscar al hombre salía baleado. Usted dirá, no, pero que la policía de aquí no sirve. No, pero señores, ustedes tienen que ver también el ángulo. Que no fue de que, vete por allí tú que yo voy a entrar por aquí. No, eso era una puertica estrecha, una sola entrada. Que tú el que entraba por ahí era de una vez, lo mandaba el hombre para atrás a tiro limpio. No había forma, señores. Primero entraron tres. Escuchen esto, esto son los detalles. Primero entraron tres policías, saliendo, arratrándose, como dije en el primer video. Y el otro, él lo agarró de reino. ¿Qué pasa? Que el otro entró con un fusil también y su arma de reglamento. ¿Qué hace el abanil? El lebanista. Le quita todo lo de esa alma. Y ahí tiene el lebanista su escopeta que él tenía, en primer lugar. El fusil de policía y su arma de reglamento. Tenía tres armas de fuego ahora. ¿Y ahora qué hacemos? Siguen la patrulla llegando. Siguen los policías buscando la manera. Por los techos se suben todo el mundo. A ver cómo es que le van a entrar el hombre. El hombre tiene siete horas metido ahí desde las seis de la tarde, trancado ahí. Nadie ha podido sacarlo de ahí. Ni vivo ni muerto. Porque tú, el que entraba por esa puerta, salía herido. Y dio a seis policías y eliminó a tres finalmente. El que tenía de rehén. Que era... Déjame buscarle aquí la información. Aquí está la tercera víctima. Fue identificado como el segundo teniente, Manuel Moisés Hernández. Quien había sido rehén del matador, ¿no? Luego de que éste mantuviera trincherado, lanzando tiros desde un colmado. Aquí dicen que es un colmado. Pero vi en otro portal que era en su negocio que él se había trincherado. No se saben. Hay una confusión. Usted ve que nada más soy yo que me confundo. Los medios tradicionales también viven confundidos. Déjenme en los comentarios. Si fue realmente en un colmadito, fue en el negocio de él de evanitería que se trancó. El agente Moisés Hernández era oriundo del municipio Consuelo. Aunque residía en San Pedro de Macorís. El evanista también hirió a otros seis policías. Cegó la vida de dos civiles que eran los dos ladrones que lo tenían cansado, señores. Robándole su madera. Él iba ya mismo a la policía. No hacía nada. Y entonces cuando él hace ya, coge la justicia en su mano. Ahí van a zarar. Porque eso es lo que yo me incomodo de la policía. No estoy criticando la falta de cómo ellos hicieron esto. Que duraron todas esas horas y no pudieron con ese hombre. Porque vuelvo y reitero. Era una sola entrada. Con una puerta pequeña. Que tú el que entraba por ahí. Díganme ustedes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo? Es difícil, señores. Ahí puede haber 200 policías. Y una sola entrada estrecha. Que tú el que cruce por ahí. ¡Pam, pam, pam, pam! Aferiado a tiro. Es difícil, señores. Pero lo que yo me incomodo con las autoridades. Porque si ese hombre fue allá. Y solicitó. Que esos ladrones lo tenían ya cansado. Que vayan a arrestarlo. Que hagan algo. Y no hacían nada. Entonces cuando él toma la justicia con su propia mano. Ahí sí van a zarar. Esa es la queja mía. De la policía nacional. Que no es la primera vez que sucede. Siempre pasa. Con los delincuentes. Ellos no quieren coro. Ellos quieren coro con lo serio. A eso es que van a joderle la vida. Míralo ahí. Eso se podía haber evitado, señores. Si la policía en primer lugar. Hubiera captado el llamado. Eso fue lo que sucedió, señores. Según vuelvo y reitero. Tengo muchos testimonios. De que ese hombre era serio. Trabajador. Habanil de ahí. A evanista. Y nada. Esa es la versión real. Esos delincuentes lo tenían cansado. Lo tiró en el pavimento. Cogió un fusil. Y se llenó de valor. Entonces cuando va la policía. Él se atrinchera ahí. Y siendo policía que entre por esa puerta. Pam, pam, pam. Lo devolvía para atrás. Tiro limpio. Coge a uno de rehén. Entonces ya al final. Parece que no sé. Le eliminó al rehén. Y cayó abatido supuestamente. Por la policía nacional. Porque me dieron otra versión. Que fue el mismo. Que se quitó del medio. Pero no. Ahora estoy indeciso. Como me dieron aquella información. De que tenía problemas mentales. Descarté eso. Pero ahora dicen que. La policía fue que lo eliminó a él. Pero él eliminó al rehén que estaba ahí. Que era policía también. Así andan las cosas por el momento. Dale like. Comparte. Suscríbete al canal de YouTube. Estos son los detalles. Esto fue lo que sucedió. Él no tenía ningún tipo de problemas mentales. Confirmado. El hombre estaba cansado de que le robaran lo suyo. Siendo madera. Ahí van los tigres a robársela. Se cansó. Y cara que está en la madera. Con sus razones. Ustedes saben lo caro que está en la madera señores. Todo está caro. Y vienen unos tigres que cuando le da ganas. Hay madera. Vamos para allá a buscar la madera. No. Entonces. No me hacen caso por aquí. ¿Qué hago? Yo tengo que armarme de valor. Yo no lo culpo a él. Yo no lo culpo. Déjame tu comentario aquí debajo. Será hasta la próxima. Qué pena. Vuelvo y reitero. Esto se podía haber evitado. Pero lamentablemente no. Como siempre. Como siempre. Qué vergüenza siento yo de República Dominicana.